Odisea Argentina Pancho Oliveira ¿Cómo andás? Muy bien Me quedé pensando en lo de la mesa que decías al principio en la editorial, la mesa chica Yo pregunté el otro día a los kirchneristas ¿Cómo es esa mesa? Bueno, hay dos personas, vos dijiste tres Que algunos pensaron inicialmente que eran tres, no Bueno, hay dos De vez en cuando entra un tercero y yo pensé que era Massa No, Máximo Ah, bueno, claro Pero uno supone que Máximo es Cristina, ¿no? Bueno, sí Pero está en otras cosas La Cámara en la provincia de Buenos Aires ¿Qué dicen? Dos personas están armando hoy el organigrama del gobierno Que es muy importante, ¿no? Claro Vilma Ibarra, Juan Manuel Olmos Dos personas que son distintas Vilma que fue cuestionada por Cristina en la conversación con Alberto Bueno, obvio, sí, sí, escribió el... El mejor libro que se escribió sobre Cristina Posiblemente el más duro lo escribió Vilma, es obvio No le va a gustar Pero entra y sale Dice, nadie entra al despacho de Alberto Fernández con la liberalidad Con el... Bueno, Santiago Cafiero, desde luego Gustavo Vélez Pero no está en el armado del organigrama Está en temas específicos Eso es lo que está pasando hoy ahí adentro, ¿no? Antes de... Y Massa no Bueno, Massa no El problema hoy grave lo tiene Alberto en esto que está diciendo A ver, a ver, ¿por qué? Bueno, te quiero escuchar y porque Él había dicho, ¿te acordás? El gabinete... ¿Qué había dicho? Escuchemoslo A ver ¿Qué había dicho Alberto hace un mes? Cristina Fernández de Kirchner Y que se generan especulaciones sobre un veto o no de ella en el armado del gabinete Y de las políticas a futuro ¿Cuánto, si se puede, en porcentaje para graficarlo Tiene de injerencia o de designación? Cero 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 por ciento Bueno O sea, Cristina, influencia en el armado del gabinete Cero Esto decía Alberto Fernández ¿Qué es lo que está diciendo ahora a su círculo? Bueno, no vamos a pelearnos con Cristina por el primer gabinete Y pone el ejemplo del desembarco de Normandía Él decía, la primera línea Eso se lo está diciendo a los que van a participar en el primer gabinete El historiador sos vos Les está anunciando que van a ser todos Acrificados Claro, en poco tiempo ustedes no van a estar más Yo me estoy preocupando en el segundo gabinete Que no es precisamente el de ustedes Hay que discutir el recambio Es un poco lo que dice él Obviamente, en el masismo, hoy está con Alberto Y están muy preocupados Molesto, Massa, me dijeron que el fin de semana Antes de que entres ahí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no Disculpa, ¿no? Por favor Alberto Fernández piensa que en el segundo gabinete Cristina va a tener menos influencia que en el primero Es decir, en el segundo, que supone que alguien fracasó Él va a tener más poder sobre Cristina que en el primero Bueno, ahí dependerá de la situación Por ahí repunta la economía, no lo sabemos Si repunta la economía, no cambias el equipo Bueno, puede ser Es válido Es un problema, es un problema Es válido Ahora, Massa está igual O peor Massa estuvo este fin de semana Enojado Pero tranquilo y callado Está esperando Los masistas dicen Estaba todo en armonía Y volvió ella De La Habana Es decir, no tenían No tenían toda la información Y volvió nada menos que Cristina Kirchner Que puso al presidente Voy a citar al politólogo Hoy Malcom Gómez El politólogo Malcom Gómez Dice que hay mucha ansiedad en los mercados Y en Alberto Fernández para saber cómo va a ser el próximo gabinete Cierto Bueno, es lo que pasa Lucas Romero, el politólogo Recordaba el otro día Esto vos te lo debes acordar bien ¿Te acordás de Miguel Unamuno? Que fue ministro de trabajo de Perón Sí, ¿cómo? Después Fue un gran director del archivo histórico de la acción del gobierno de Menem Bueno, y después fue a negociar en el 83 las listas Último ministro de trabajo creo que de Isabel De Isabel Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires Claro, exactamente Hay una anécdota sobre Pinochet con Perón Un gran dirigente político Pero va a negociar las listas en el 83 con Lorenzo Miguel Y recordaba a Lucas Romero esto Mirá, el politólogo A cómo va el armado del gabinete Massa va a terminar apelando a aquella vieja anécdota De un dirigente peronista Que fue a negociar lugares para los suyos En una lista Y cuando salió del lugar les dijo Nos cagaron, quedé yo solo Entonces Hoy Massa Es así ¿Por qué? Porque lo que le dieron Se lo dieron antes de la elección Que era la Cámara Que es de donde él va a construir poder Va a presidir Eso lo tiene seguro Eso lo tiene seguro Porque Gioja que quería ser No No, eso Por lo menos lo que me dicen a mí Es que lo va a presidir Ok, ok Presidir él Ok Ahora Habría que juzgar a Massa Lo conocemos bastante Por sus aspiraciones ¿A qué Apuntaba? Claro Ahí está el tamaño de su Bueno, ahí está ¿A qué apuntaba? Bueno, yo me hice una lista El tamaño de sus frustraciones Como diría Borges Es el tamaño de su esperanza Exactamente Y PF Me parece que ya No Redrado en algún momento Es hombre cercano a él Podría haber estado en Economía Bochado por Cristina De esperanzas, ¿no? Mirta Tundis Ellos La habían pedido Para el PAMI Y el caso Del que hablamos todos La semana pasada El de Gorgal En seguridad Sí Lo de Gorgal es interesante Porque Gorgal Había armado ya su equipo Había gente que había renunciado A su trabajo en el sector privado Y lo que más molestó En ese entorno Fue el modo, ¿no? Un tuit Me decía un masista Un tuit Como si fuera Un pibe Que desconoce De redes sociales Que los pibes O un anciano Un anciano Claro Sí, porque en realidad Los pibes Un tuit Que además Contestaba Una nota Donde lo destrozaban A Gorgal Una nota además De un sitio Que tampoco es tan conocido Por eso, yo me enteré De esa nota Gracias a Alberto Fernández Me enteré De los negocios De Gorgal De los supuestos Gracias a Alberto Fernández Después lo borró Después lo borró Ahí lo que ¿Vos crees que fue un error? ¿O fue la forma De comunicarle a Massa Que lo iba Que lo iba a dejar De seña Y no se animó a hacerlo personalmente? No sé si fue la forma Pero después Se confirmó Lo que él decía ahí Fue Se confirmó Y Le fue Obviamente generó Mucho Mucho disgusto Y con toda lógica Algunos lo atribuían A la posible designación De Diego Iglesias El fiscal Del Procunar Ahí como Es la procuración Del narcotráfico Claro De seguridad En la Secretaría De Seguridad Interior No está claro ¿Sabes lo que piensa Cristina Cuando le dicen Diego Iglesias? O el entorno de Cristina La DEA ¿Y sabes lo que piensa Cristina Cuando piensa DEA? Marcelo D'Alessio Y la causa de Dolores Que tengamos en cuenta Que cualquier secretario Cualquier ministro de seguridad nacional Va a tener que interactuar Con el de Axel Kicillof En la provincia Y que ahí tenés algunos nombres Puede ser Ver Ni puede ser Cecilia Rodríguez Se barajan esos nombres Pero Tiene que estar alineado ¿No? Y yo no sé si Dicen que va una mujer a seguridad Al gobierno nacional Puede ser Puede ser De todos modos Hubo Hay masistas que Bueno Los que están quedando afuera O todavía no sabemos Tratan de hacerse notar Y la semana pasada Hubo un operativo clamor Cibernético Que quiero que veas A ver Seleccioné algunos tweets El pueblo pidiendo a quien Mirá Grande mal El pueblo te necesita Es malena El hashtag era Malena Malemenistra O es malena Cualquiera de los dos En este caso El que lo pide Es agrupación Francisco ¿Se reconcilió en masa Con Francisco? No sé Es agrupación Que estaba el Papa Y la pedía El Papa pedía No La foto del Papa Este es el frente renovador Directamente Como una 10 No lo pienses más Alberto Malemenistra Acá lo interesante No lo pienses más Cristina Acá lo interesante Es que Todos Todas estas cuentas Además del hashtag Que está Siempre repetido El mismo modo Está robado Alberto Fernández Se lo mandan a él Claro Se lo mandan a él Ahora necesitan Mandárselo a través De un operativo Clamor cibernético No hablan todos los días A mí me dijeron Que estaban Hoy por ahí hablaban No me terminé De confirmar Si habían hablado hoy Si habló Massa con Máximo el viernes Pero hablaron De otras cosas Yo te decía Máximo se ocupa De otras cosas La Cámara En la provincia De Buenos Aires O sea que ahí Tiene que entrar Esa mesa ¿Sabes cuál es mi impresión? Que Massa creyó Que cerrando con Máximo Y cerrando con Guado de Pedro Que son sus amigos Abrochaba lo de Cristina Y llegó de Cuba Y dijo Lo que hablás con la Cámpora Lo hablás con la Cámpora Gracias por los servicios Prestados De haber unificado los bloques Y ponerlo a Máximo adelante Cierro con esto Y lo del gabinete Es otra cosa Esa relación Le hizo pensar a Massa Que podía quedar en transporte El cabezón Pérez Que era amigo De Máximo Y de Pedro En transporte Aparentemente Estaría en duda Pero no sabemos Porque por ahí Yo digo Por ahí me dicen Está en duda Para que no lo digamos Eso dependería de quién De Catopodis No sé dónde va Si transporte Va abajo de obras públicas Sí Pero a Catopodis No le gusta el perfil De Pérez Sí Claro Lo otro es que vaya A interior Como era en la época De Randazzo Aparentemente estaría Yendo abajo De Guado de Pedro Y a Moyano No le dan transporte Entonces Todavía Hasta lo que yo sé No Eso es importante Ahí lo tenés Pero es importante Ese es Pérez Bueno La semana que viene Ya lo vamos a saber Ya va a estar todo Espero Bueno El viernes Así es Vamos al whisky Ahora viene Carola Con todas las novedades Del viaje del presidente Mauricio Macri A España Y tal vez De vuelta una carta Respecto de quién va a ser El embajador De Alberto Fernández En la madre patria Ya volvemos Cristina Fernández De Kirchner Y que se generan Especulaciones Sobre un veto O no de ella En el armado Del gabinete Y de las políticas A futuro Cuánto Si se puede En porcentaje Para graficarlo Tiene de injerencia O de designación Cera 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 Cera